hola hola les pido que me acompañen en este vídeo de hoy porque vamos a pescar pejerreyes en canal 5 acabamos de llegar 7 de la mañana les quiero mostrar lo que es el lugar donde elegimos vamos a girar la cámara así miren 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 qué lugar espectacular bueno nos acompañan vamos bueno ya estamos con doblete y maxi vamos a mostrar los abecitos porque él no lo muestra nunca mirá doblete viene a apostar mil pesos el pescado más grande la pesca más grande 90 de suerte mirá dieguito está amasando hace el fideocasero qué lindo bueno no son los primeros el segundo bueno pero 3 doblete de tres tiros qué bien qué bien che hijo de tigre bueno yo tiré ayer recién tiré yo estoy esperando el grande che el grande pero hay mucho chico bueno vamos a seguir tomando imágenes ustedes querían pesca o iba a haber pesca bien está saliendo el solcito la hora la hora 7 de la mañana 50 minutos hembro macho este es macho este es chiquito ajá muy bien sí porque es catador de sexo bueno bárbaro ahí tengo pique me estoy grabando mi propio pique qué bárbaro ahí está bueno vamos a sacarlo o vamos a dejar que se enganche otro qué hacemos pique en vivo pique en vivo ahí es chico la mitad más eh más gordito ahhh ahhhh ahhhh la tiene gran ahhhh no es cierto no es cierto para el diario cuando le soplé al fideic y un cagrejo, eso no vale tenían dos, pero el cagrejo no lo contaba no se puede creer el día es un cagrejo macho por el tamaño de las pinzas y este es un pejerrey macho porque en esta época que salga de cagos así quiere decir que no es hembra conservadora bolsa y botella de agua frizada para mantenerlo frío vamos a encarnar de nuevo estamos tirando con camarón hay mucho pejerrey mucho ese es el motivo por el cual no nos da tiempo a que venga uno grande de medida siempre cuando hablamos de los más chicos son la mayoría es lo que explicamos siempre no nos da tiempo no está bien epa 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí está Estás haciendo una película Jerry de White Que es lo que se hace de hacer de pedir pesque Deja las pelomonas del agua Ha comido bien Sí Es rico, ¿no? Es bozoso Pero Pero acampando Y teniendo que comer O tenés poco pincelme Y ponía una del tiro ¿Alganzás a filetearlo? No, no, no Es activa como a todas partes, ¿no? Sí, sí, sí Tengo todo intención, pero voy a hacer el top 0 Yo la dejo, dejalo que se cansa Sí Papá ¿Quién dijo eso? No sé, hay un canal que se llama Busy Conte Te lo recomiendo Ah, mirá Julio tiene la gana de la gorra de él Mirá vos Se lo están yendo todo Tenía modo el mentor Ah, está buenísimo Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está cambiando la cosa Dos buenos, ¿eh? Y les tengo que mostrar a los muchachos si se entusiasman ¿Qué lindo estarás? El de abajo es el mato ¿Eh? El de abajo es el mato Sí El de abajo es el mato Si El de abajo es el mato Mira, re tragado Re tragado Re tragado Cortale la descama al lomo y te da cuenta Bueno, esta es la medida linda Por lo menos, viste, es más grandecito Aunque hay más grande, ¿eh? Sí Mira, es el pelote que me hizo por tomar mate Mira, es el pelote que me hizo por tomar mate Sí Mira, es el pelote que me hizo por tomar mate No No te pones 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 ¿Qué te pones? ¿Eh? ¿Tapones las coñas? No Le toqué la coña a él y le dije Ahora vas a pescar Y yo, ¿qué era, Neque? O sea que me toqué la coña Y le tocaste la droga Yo también, lo que pasa es que no lo sé explicar, entonces me trae mucho lío. ¿Ves? Hermoso que sacaste. Es impresionante la cantidad de peces que hay, la verdad que... Ahora se levantó un poquito de viento, que sería lo ideal, sería lo ideal, que quede así. No es que le haga falta para el oxígeno, nada de eso. En esta época, con el agua helada, con el frío helado, hay mucho oxígeno, o sea, yo lo expliqué muchas veces. Bueno, sepan que a partir del 1 de septiembre ya se puede pescar en estos lugares únicamente sábado, domingo y feriado. Y tengan el permiso de pesca. Que no es caro, lo sacan por internet. No es caro, sin sufrirme. Porque están los de fauna controlados. Son pasadas, ¿eh? ¿Qué hacerte? ¿Puedes necesitar la obra, hubo? ¿Qué? ¿Puedes necesitar la obra, eso? No, no... ¿Para esto? No me traigo en la de una mía, no en una bolsa ¿Puedes necesitar la bolsa? Yo no tengo la de esta No, brínate